Buenas tardes, señores estudiantes. Vamos a ver el día de hoy en la clase de ciudadanía del segundo parcial, que es democracia. Como ustedes pueden ver en la imagen, hay muchas personas y todas ellas están opinando. Entonces, esta imagen tiene que ver mucho con la democracia, porque significa que todos tenemos el derecho a dar, por ejemplo, nuestra opinión sin ser juzgados, ¿no es cierto? Eso quiere decir una democracia. Vamos a ver el proceso histórico que alumbra la democracia. Nos dice aquí que en la polisgriega, en el intento de ordenar la forma de vida de sus tribus primitivas, se vivieron varias formas de gobierno, llamadas por Aristóteles como tiranía, monarquía, oligarquía y aristocracia, cuya característica en común era el gobierno de unos pocos en su propio beneficio. Entonces, mientras el pueblo permanecía en la pobreza, era esclavizado y estaba excluido del poder político. Entonces, estamos viendo en esta parte la historia de la democracia, ¿no es cierto? La democracia siempre va a nacer de la opresión. Y esta opresión nacía de estas formas de gobierno que nos estaba describiendo Aristóteles. La tiranía, monarquía, oligarquía, aristocracia. Todas estas son formas de gobierno, de explotación. Entonces, de esta explotación es que nace la democracia, ¿no es cierto? Vamos al siguiente. Bien, nos dice aquí, las malas cosechas y los abusos de poder contra los campesinos provocaron un gran descontento social. Eran épocas de fuertes conflictos en el año 620 a.C. El legislador Racón redactó un conjunto de leyes diferentes a las divinas para organizar la vida de la sociedad. Son las primeras leyes humanas existentes, aunque muy drásticas, lo cual provocó un aumento del descontento popular. Entonces, como ustedes pudieron escuchar, en la antigüedad existían fuertes conflictos, ¿no es cierto? Puesto que había mucha explotación y generalmente todo se manejaba con la ley divina. Esta ley, ¿no es cierto? Es la que estaba decretada por los cristianos generalmente. Entonces, aquí también nos dice que estas fueron las primeras leyes humanas que existieron, ¿no es cierto? Pero estas leyes humanas no quiere decir que porque ya se den las leyes humanas va a existir la democracia, ¿no? Estas leyes humanas también fueron de explotación, por lo cual nos dice aquí que aumentó el descontento en la población. Vamos a ver el siguiente escrito. Dice Solón, entre los años 593 y 594 a.C. propuso una forma de gobierno que propugnara el interés común. Siendo gobernante, derogó algunas leyes draconianas y creó unas nuevas que reducían el poder de la nobleza. Además, reestructuró las instituciones políticas dando una mayor participación al pueblo. Así aparecen normas o leyes que ordenan la vida en sociedad y que están por sobre los caprichos de los gobernantes. Entonces, lo que acabamos de leer se reduce también aquí un poco y ya vamos viendo lo que es la democracia, ¿no es cierto? Porque la democracia no es una imposición, ¿sí? Es una participación como de todo el pueblo sin que haya limitan. Entonces, aquí ya vemos un poco más de avance en cuanto a esto y podemos observar que la democracia está empezando a aparecer. Nos dice el siguiente, en Grecia se crearon las bases de una nueva forma de gobierno, la democracia. Esta persigue el interés común que implica que el Estado debe satisfacer las necesidades de la población con base en leyes justas. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Primera cosa, ¿dónde se estableció la democracia? La democracia fue en Grecia. Eso no lo olvidemos. ¿Qué es la democracia? Esta imagen que podemos observar aquí es una imagen muy simple, pero que nos da a entender muchas cosas. Por ejemplo, ustedes pueden ver fuera de la construcción donde dice democracia hay muchos pilares que están rotos, ¿no es cierto? Eso nos puede dar a entender diferentes estados donde no se manejaron con democracia, ¿no es cierto? Y que fueron abolidos. Sin embargo, en la imagen donde está la palabra democracia hay unos pilares fuertes que sostienen lo que está encima del techo, ¿no es cierto? Por ejemplo, lo que está encima es el Estado, el Estado que se maneja en base a la democracia y la democracia son los fuertes pilares donde se asienta. Entonces, eso es lo que nos está tratando de dar a entender esta parte, ¿sí? ¿Qué persigue la democracia? Un Estado que se maneja en base a la democracia es aquel que nos dice aquí debe satisfacer las necesidades de toda la población en base a leyes justas. Entonces, la imagen nos da a notar claramente estas leyes, las leyes que parten de la democracia son estos pilares que sostienen a toda la sociedad y siempre que exista la democracia en las leyes va a existir una sociedad que se maneja de una forma correcta, ¿sí? Y no va a haber desquebrajamientos en el Estado, ni mucho menos derrocamientos. ¿Por qué? Porque un Estado que es justo tiene el apoyo de todo el pueblo, pero un Estado que no lo es, no lo tiene y puede llegar este gobierno a su fin. Vamos a ver lo que dicen algunos filósofos. Dice para Aristóteles, filósofo griego, la democracia moderada es la mejor forma de gobierno. Él plantea una sociedad con predominio de las clases medias donde exista la necesidad de la alternancia en el poder y una distribución homogénea de la riqueza para eliminar los conflictos sociales. Y entonces, este filósofo, por ejemplo, ya nos está hablando de la democracia moderada, ¿no es cierto? Esta democracia moderada nos dice que es la mejor forma de gobierno. ¿Por qué? Porque dice que condenan la oligarquía y la tiranía, que atentan contra el bien común. Entonces, la democracia siempre va a buscar el bien común de toda la población. Acá nos habla también de otro tema muy importante que nos dice, él plantea una sociedad con predominio de las clases medias. Es decir, donde la clase media tenga mucho más, mucho más poder, ¿no es cierto? Sea mucho más tomada en cuenta. No se le deje excluida. Donde exista la necesidad de la alternancia en el poder y una distribución homogénea de la riqueza. Entonces, la democracia propone eso, el bien común de todas las personas. Y el Estado que maneje la democracia debería plantear esto, una distribución homogénea de la riqueza, ¿no es cierto? Esto dice que hace que evita los conflictos sociales. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque siempre que un pueblo esté contento, un pueblo esté recibiendo lo que en realidad le corresponde, no va a tener necesidad de salir a protestar en las calles, por ejemplo. ¿No es cierto? Como podemos ver en la actualidad, el gobierno nuestro no es homogéneo, no es democrático, es autoritario. ¿No es cierto? Por lo tanto, la población siente la necesidad de salir a protestar en las calles, ¿no es cierto? Por los derechos que les corresponden por ley. Ya tenemos otra parte que nos dice, en Roma la democracia tuvo su expresión en la república. La democratización de la sociedad comenzó con el ejército, que necesitaba contar con un gran número de ciudadanos. Luego la pugna entre la plebe y los patricios, todo por la igualdad política, hizo que la primera ganara espacios de poder y de control amparada en un marco legal. El gran imperio romano dio fin a la democracia y en el feudalismo ya no se habló más de esto. Ya entonces aquí nos dice que en Roma también estuvo presente la democracia, ¿no es cierto? Dice, tuvo su expresión en la república. Sin embargo, nos dice aquí que la pugna entre diferentes clases sociales, ¿no es cierto? La plebe, que era el pueblo, los más pobres y los patricios, que eran los dueños de negocios, dueños de tierras, etc. Ellos peleaban por el poder. Esto en el imperio romano hizo que la democracia llegara a su fin y se diera paso al feudalismo y que ya no se hablara más de esta democracia, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ganó terreno? Perdió terreno la democracia y ganó terreno la explotación, ¿no es cierto? Vamos a ver otra parte donde nos dice En el crecimiento surgido entre el siglo XIV y XVI que Europa Occidental recuerda a Grecia y Roma y retoma a nivel político las formas de gobierno democráticas para dar fin a las monarquías feudales La Revolución Francesa en 1789 promulga el surgimiento de una asamblea popular como máxima autoridad de gobierno con la integración de los representantes del pueblo electos mediante el voto El voto popular. Surge así la democracia representativa Entonces, en esta parte estamos viendo claramente que nos dice que en Grecia y en Roma se retoma al nivel político las formas de gobierno democráticas que no existían en el feudalismo En el feudalismo, que es un modo de explotación no existía esto, ¿no es cierto? Porque teníamos aquí que las monarquías Las monarquías tenían un régimen autoritario, ¿no es cierto? No democrático Porque democrático, ¿qué quiere decir? Que el pueblo elige sus gobiernos Sin embargo, en el feudalismo no era así Entonces, nos dice aquí que La Revolución Francesa en 1789 promulgó el surgimiento de una asamblea popular como máxima autoridad de gobierno Cuando surge siempre una asamblea estamos viendo ya un poco de cómo surge la democracia, ¿no es cierto? Porque la asamblea popular es una expresión también del pueblo Nos dice aquí Con la integración de los representantes del pueblo Claramente, ¿no es cierto? Entonces, al ser electos mediante voto popular Estamos hablando ya de democracia ¿Pero de qué tipo de democracia? De democracia representativa Democracia representativa, ¿por qué? Porque vamos a elegir a las personas que van a representar a todo el pueblo que está eligiendo Y bueno, esa ha sido la clase del día de hoy sobre la democracia Chicos, nos vemos en la siguiente clase